¡Gol! ¡Dios, la puta que lo parió! ¡Vamos River, carajo! ¡Vámonos, va! ¡Vamos! ¡Dale, dale, vamos a ganarlo! Centro, centro, no. Sigue con la pelota Tabaré. Falta contra él. La pelota, la cine River. Viene Martínez. Sabiola, 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 que la quiere. Sigue el conejo. Sabiola y el centro. ¡Gol! 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 ¡Gol, carajo! ¡Gol! ¡Vamos, la puta madre! ¡Gol! 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 ¡Vamos, Torito querido! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! ¡Vamos! Colón 1 Rodríguez Cásquete Balanta Martínez 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 ¿Hasta dónde va? ¡Gol! ¡Gol, cabrón y gol! ¡Gol! ¡Gol, mi Udés querido! ¡Vámonos, va! ¡Es tuyo, Gallardo este! ¡Es tuyo, carajo! ¡Es tuyo! ¡Y el Pitti! ¡Y el Tabaré! ¡Y el River, loco! ¡Vamos, va! ¡Vamos! 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 ¡Y apareció Tabaré! ¡Estabaré, Vives! ¡Dice que el River aquí quiere liquidar el partido! ¡Vamos! ¡Dice que River también quiere ser puntero del campeonato! River quiere viajar a México con una victoria, River 3. ¿Y Udés? Colón 1 ¡Sí, muy separado! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡10 segundos! ¡ brick! La copa de los pobres, el alfred, el colón de Santa Fe, no, mi dica, ahí decían que tiene el pollo, todo se enojo, porque terminó de partida y hasta mañana por lo menos son punteros del campeonato. Y bueno, está bien, pero que merecemos, bueno, los que están todos en la misma sintonía. ¡Gracias!